Un canto a Jalisco, buscando estrellas Un canto a Jalisco, ¡sí señor! Solamente una vez Amé en la vida Solamente una vez Y nada más Una vez, nada más En mi huerto Brilló la esperanza La esperanza Que alumbra el camino De mi soledad Una vez Nada más Se entrega el alma Con la dulce y total Renunciación Y cuando este milagro Realiza El prodigio de amarse Hay campanas De fiesta De fiesta que cantan En el corazón Solamente una vez Solamente una vez Se ama con el corazón Una vez Una vez nada más Y esa es La que va La que va Una vez Nada más Se entrega el alma Con la dulce y total Con la dulce y total En el corazón En el corazón Un canto a Jalisco Buscando estrellas Jalisco Jalisco Sí, señor Jalisco